¡Bravo! 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 Participo con lo que sabe en Rai Morar de España junto a mí Todo es mañana Perde una nada en mi cama Hoy en место la primera vez Debí tomar rojos Para hallar a tu lado No se como tú Sin ningún porqué Que demé yo conmroyo de ser ¡Gracias! Okay, partner up again and now we are ready for your faster dance in the advanced couples salsa section. Okay, partner up again and now we are ready for your faster dance. Okay, partner up again and now we are ready for your faster dance. Okay, partner up again and now we are ready for your faster dance. Oh, la, 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 la. El barrio se acuerde quieto, se siente bien camina. Hoy en mi barrio se acuerde quieto, se siente bien camina. Pero atrás del atalecer el sol se va a descansar. Y en la gimina tan tranquila la sombra va a caminar. ¡Agada la tele! ¡Ven y mirar! ¡Ven y mirar! ¡Ven y mirar! ¡Ven y mirar! ¡Gracias!